La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Hola, soy Claudia Alemán. Bienvenidos a la presentación del libro Los Legoritmos Mexicanos. Les quiero hacer una presentación solemne, para luego entrar en lo bueno, del libro. Para esto me están acompañando mis dos colaboradores, Bernardo y Luter, que al ratito nos van a platicar con más detalle el gran trabajo que realizaron en este precioso libro. A ver, ¿qué les parece si empezamos con algo de los legoritmos de Guya Amán y dice así? El lenguaje de nosotros los mexicanos es único, nuestro lenguaje es un misterio, incluso para nosotros mismos. Y algo tan asombroso como nuestra propia lengua merece un estudio, un estudio que además hacía mucha falta, y eso es la enciclopedia de los legoritmos mexicanos. El libro de los legoritmos revela una visión, la de poder explicar no sólo el significado, sino también el sentir, y hasta el mismo corazón del mexicano, a través de su muy propia manera de hablar. Y Guya Amán ha podido hacerlo de una forma muy divertida, es más, chingonométricamente, y con bonitos mapas y fórmulas. Así que hoy vamos a explorar todo lo que contiene esta genial enciclopedia. Bueno, hasta donde sabemos, Guya Amán, la autora de este libro, desde chiquita se fijaba, veía, observaba, e iba recogiendo y guardando cómo con palabras muy cortas y con expresiones increíbles, se explayaban y describían más fácilmente lo que sucedía a las personas en la escuela, en la calle, con los trabajadores de su casa, o al ir de compras con gente totalmente ajena, con gente que veía. Y cómo fácilmente le sucedía a las personas que se podían expresar y darse a entender. Ella misma lo cuenta así, este interés nace con mi tío, con el que siempre me llevé muy fuerte, diciendo las cosas, pues así, ese encima del ese, con el ese, con la de esa, allá, y hasta ahí, así. Y nos entendíamos perfectamente. En esa época, estábamos en una sociedad tan fifí, que tenías que cuidarte mucho cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo lo ibas a decir, a quién se lo ibas a decir, y por eso teníamos que vivir con el arruz abajo del ala. Eso hizo que Guya no estuviera para nada de acuerdo y se rebelara, o se encabronara, o whatever, o sea, se engoriló. Y cada vez que tenía que contestar algo importante, lo más fácil para ella era decir, vete a Chihuahua un baile. Y entonces dijo, no voy a echar todo el rollo de semántica lingüística del verbo configurado del diccionario para que no me juzguen cómo digo las palabras perfectas, o por cómo las digo, o por qué las dije. Porque que la niña estudió fuera, fuera a contestar algo inapropiado. Por eso, Guya Amán siempre se divirtió contestando a sus maestros o superiores con un segundo subliminal de albur. Y de pronto también se empezó a imaginar las groserías como si fueran una caricatura. O sea, imaginándoselas textualmente como una caricatura. Como, por ejemplo, me lo paso por los... ¿Cómo te imaginas eso? Entonces, imagínate una caricatura así, o de repente huele a madres. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es una madre? ¿A qué huele una madre? ¿Cómo dibujas eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O cómo puedes hacer el dibujo que lo explique literal? Y volviendo a lo fifí, ¿cuántas veces no ha pasado que estás en una cena, en una comida, en un lugar solemne, y que la gente que esté ahí diga, ¡ay, qué bonita cena! ¡Qué padre que nos invitaron! ¡Qué honor es estar aquí! Cuando realmente, con una mirada, o lo que quieres decir es, ¡qué hueva! ¿Qué hago aquí? ¡Ya me quiero ir! Y qué bueno que esta enciclopedia aparece ahora, en esta época, que muchos necesitamos de humor, y sobre todo, mexicano. De esto surge esta enciclopedia que se divierte con todas estas expresiones, y con el humor que todos sabemos que usamos, aunque a veces no podamos, y nos dé miedo. Estos son los legorismos de humor, son divertidos, son de nuestra vida cotidiana, y de nuestra habla diaria, que ha reunido Guya, ayudada por el gran Maki. Descúbranla, léanla, ríanse con ella, desháganla, escríbanla ustedes. Y vean cómo dice Guya al principio de su enciclopedia, que el lenguaje de nosotros los mexicanos es único, y que nuestro lenguaje es un misterio, incluso para nosotros mismos. Ahora me encantaría que Luther y Bernardo les expliquen toda su vivencia espectacular, increíble, para que hayan logrado esta enciclopedia tan padre. Ahí se los dejo. Claudia, muchas gracias. Hola, Bernardo, saludos. Pues sí, me acuerdo, precisamente estábamos aquí en Suiza, camino a Bubicón, cuando me comentaste toda esta narración sobre tu inquietud de hacer un documento o un esbozo sobre la forma que hablamos y ilustrarla como mitos. Y dije, pues, yo lo puedo hacer con mi amigo Bernardo, porque hemos trabajado muchos años desde niños en este tipo de trabajos. Y yo te dije, sí lo podemos hacer, voy a hablar de mi amigo Bernardo, vamos a tratar de hacer ilustraciones y tratar de ilustrar precisamente las frases que me habías encargado con unas 35 frases al principio. Dije, pues, vamos a ver si lo podemos hacer. Todo esto se convirtió precisamente en un viaje. No sabíamos, tú me dijiste, es como si me dijeras, vamos a tomar un barco y vamos a buscar una isla. Y se convirtió en un viaje en donde nos metimos en aventuras que no esperábamos que nos íbamos a topar. El lenguaje del mexicano, así como lo utilizamos nosotros, es infinitamente complejo. De ahí, en esta interacción, salió el nombre de los negoritmos. Es un término inexistente. Es un cargado, por cierto. Y terminamos en este documento 23 personajes principales, 18 sabios, 84 frases principales, 35 ensayos y un glosario de más de 4 mil frases y expresiones. ¿Cómo hacer de todo esto un, como dices, un libro que se convirtió en una enciclopedia chingonométrica y tratar de explicarlo desde el punto de vista de personas que utilizamos en el día de hoy, igual que no? Sin ser vulgares, pero al mismo tiempo ser concretos. Y es ahí donde nos metimos. Me tuve que traer a Bernardo para Suiza. Llegaste, nos metimos en mi estudio dos meses. Entonces, en fin, es una de las cosas más divertidas, ¿no? Si creamos el sistema láctico de actitudes métricas, sí, me, la, mame, que quedó muy cagado. Y ya así definimos el sistema métrico mexicano, el sistema chingonométrico, donde la unidad de medida es un chingón. Son 318 páginas. Y se convirtió el algoritmo. El algoritmo es nada más que una ecuación matemágica que define precisamente con monitos el significado de la complejidad del lenguaje del significado. Sí, a ver, aquí el maestro Bernardo, que es el que se encargó de hacer los monitos, nos explica más detalladamente de qué se trata este viaje en el que los dos personajes principales y Maki se tienen que inventar una máquina del tiempo para ir a consultar los sabios. Mis favoritos, los que yo quise principalmente consultar, fueron Netsa o el Coyotl, Sor Juana Inés de la Cruz y Diego Rivera. Entre otros son como 24 sabios, ¿no, Bernardo? Los que se tuvo que consultar. Pues así es. Pero déjame regresar un poquito al inicio. Cuando me contactaste, oye, ¿cómo le hacemos para poder ilustrar las frases? ¿Qué cosa más compleja? ¿Qué cosa más compleja? O sea, ¿cómo expresas un se tiró al pedo? O bueno, tantas cosas que decimos. En Boriló me lo paso por los... Es muy complejo. Teníamos que escoger las imágenes, los personajes que iban a ser. El principal, siempre lo supimos, fue Maki. El poderoso Maki. Y quién más que Maki, que es este... Por ahí va a aparecer ahorita. Es un perrito chihuahua, es mexicano. Pero, aparte es inteligente, es sabio, es barrio, pero también es inventor. Esto es todo. Como que Maki nos representa a todos los mexicanos. Entonces fue un personaje fenomenal. Es el personaje principal Maki. Lo acompañan Luke, que ya lo verán. Un alien y una changa por ahí. Una changa histérica que siempre estuvo loca, corriendo, haciendo dibujos y escribiendo. No, no, fue al principio. Desde el principio fue muy complejo. Desde el principio fue muy complejo. Cuando presentamos los primeros bocetos, híjole, estábamos en la leperada, en la grosería. Y no, no, espérate, espérate, no va por ahí. O sea, sí, sí, debe de ser el lenguaje claro, como lo que hablamos, pero no llegues tanto a la leperada. O sea, a lo muy majadero. Entonces sí encontramos el punto medio, porque sí se tenía que hablar como hablamos en la calle, pero sin ser excesivamente groseros. Eso era muy importante. Y pues se nos ocurrió. Este Maki y Luke inventan una máquina del tiempo, traen a unos sabios de todas las eras aquí a México, porque eso es lo que consideramos que es México, ¿no? Como que el crisol de todas las culturas. Como que aquí en México se vino a conglomerar lo mejor de toda la humanidad. Y eso es lo que somos los mexicanos. Lo mejor de la humanidad. Y nos trajimos a los sabios. Nada más que los sabios piñatas que trajimos, nunca pudieron entender el lenguaje mexicano. No, no, no. Es una complejidad que ni nosotros los mexicanos entendemos. Cuando empezamos a estudiarlo, descubrimos muchas cosas. O sea, es realmente un tema complejo y apasionante. Hay sectores de la población, o sea, que no entienden lo que hablan otros sectores. Aunque sean las mismas frases, se dicen con otro tono y la misma frase quiere decir otra cosa. Encontramos polivalencias. Por ejemplo, la palabra madre se puede usar, no sé, más de 60 maneras totalmente distintas. Hay un estudio del pedo que quiere decir tantas cosas también, con lo que puedes explicar muchísimas cosas. Y no todo el mundo lo entiende. Vaya, o sea, por ejemplo, tu tía, tu mamá, o sea, no te entiende, tu amigo, si es de Tepito, no entiende lo que se habla en la del Valle, o lo que se habla en la de doctores. Es complejo. Y bueno, fue un sinfín de cosas. Yo recuerdo muy bien que Claudia me dijo, este, bueno, le pregunté, ¿cómo se van a llamar? Me dijo, legoritmos. Dije, ah, qué, qué, bueno, de Tepito me pareció fenomenal. Proyecto impresionante que nadie se le había ocurrido. A nadie, a nadie. Hay algunos diccionarios por ahí, este, hay algún estudio por ahí, un clásico, pero a nadie se le había ocurrido estudiar las frases con las que hablamos. Y no, no, las frases es algo complejo. Se merece de veras que un estudio formal. Cuando Claudia me dijo, oye, van a ser legoritmos. Dije, ah, qué padre, porque no son ni algoritmos, son legoritmos, son para el lego, para el que no sabe. Y yo me acuerdo que llegaba Claudia y de repente, ten ahí te traigo otras cien frases. No, espérate tantito. Y Luther llegaba con otras cien, doscientas, y luego empezamos a investigar con todos los amigos. Cuando ya se nos acabaron nuestras frases, tuvimos que acudir a la investigación, a la calle, a todos los lugares donde se habla así. Y, pues no sé, Claudia, tú te debes de acordar muy bien de todo. O sea, no, no, esto, quítale esto, ponle, no pongas esas groserías, quita tanto esa palabra, la palabra mágica del mexicano que empieza con B y que termina con G. No la pongas tan... Verde. No, 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 ha sido muy complejo, y increíblemente interesante. O sea, platicábamos acerca de personajes, pero uno muy importante que me encargó Claudia fue a la meritita doña, no, no la doña, no, no la doña, sino otra doña, la chingada. La madame, porque era... La chingada tiene que ser hermosa, porque es hermosa. A ver, ¿a dónde te mandan? ¿Con quién te mandan? ¿A qué te mandan? Tiene que ser alguien bonito, ¿no? Tiene que ser alguien fino. O sea, vete a la chingada, no me estoy chingando, ya te chingaste, pero tiene que ser alguien hermoso, ¿no? Sí. Y era un, por ejemplo, un te me vas directito a la chingada. Y curiosamente, platicando de ese tema, fue cuando se... Yo ya no supe de quién fue la idea. Fue de los tres, no sé, porque todo fue así. No, no, no. Perdón que te interrumpa, es que fue así. La primera vez que presentamos los bocetos que te los fui a presentar ahí a tu casa en Suri. Y como que te encabronaste porque dijiste, no, esta no es la idea, güey. Yo te he dicho otra cosa. Y yo te dije, no, es que te estoy tratando de... Estamos tratando de ver. Y tú dijiste, no, vete a la chingada. Y yo llegué con Bernardo al búnker, ¿te acuerdas? Y te dije, ya nos mandaron a la chingada. Y nos quedamos pensando, ¿cómo nos vamos para allá? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí fue que se nos ocurrió hacer precisamente... O algo así pasó, que decidimos hacer lo de el mapa de los territorios mexicanos desconocidos. Exacto. Exactamente. Y es que descubrimos que hay todo un mundo de territorios mexicanos desconocidos. Por ejemplo, ¿cómo le haces para ir? Ya dijimos, cuando te mandan a la chingada. O cuando te mandan a la ver. O a la punta de la ver. O te me vas. O ve a ver si ya puso la marrana. O a freír espárragos, a bailar el oso. A parir chayotes. Una gente pobre señora. Sí. Así es. Y curiosamente, empezamos con ese mapita y se convirtió en otro proyecto, en un proyecto alterno. Desarrollamos todo un mapa ilustrado en donde lo pueden colgar en la pared para que sepan a dónde ir. Y también para que sepan dónde regresar. Para que sepan cuándo y cómo regresar. Están todos los reinos a donde nos mandan, a donde vamos, a donde nos mandan a rascarnos las... Las pelotas, las... Todos esos reinos están ahí. Lo más curioso es que... Yo lo que quisiera apuntar es que normalmente, es decir, nosotros podemos expresarnos en lenguaje normal, en lenguaje formal, pero el lenguaje que nosotros utilizamos entre nosotros, nuestros amigos, es totalmente coloquial, ¿no? Sin embargo, nos cuesta trabajo expresarnos lo que nos expresamos. Es decir, el estudio que hicimos no es un estudio, el típico estudio antropológico de, ay, mira cómo hablan mexicanos. No es un estudio de cómo hablamos nosotros mismos. Y yo creo que es también lo chingón del proyecto. Todas estas palabras que decimos como la chingada y las derivaciones es, por ejemplo, la idea genial de Yance, como surgió tan poco, de determinar el chingón como la forma de definir el sistema métrico chingonométrico, ¿no? Que se define desde una escala que va desde pinche chingadera, chingadera pulera, chingadera, chingaderita, pasando por un chingón, después ya se va a re chingón, chingonsísimo, es una chingonería, re chingonería, súper chingón, hasta llegar a chingonométrico. Y todas estas palabras se derivan de una palabra que es chingar. ¿Y de dónde viene esa palabra, no? Y entonces, ahí fue precisamente el viaje, ahí fue donde tuvimos que recurrir a Maki y inventar su máquina y a que alguien nos explique de dónde chingados vienen estas palabras y por qué las utilizamos con tantas derivaciones. Eso es muy interesante, la verdad. Sí, por ejemplo, nos encontramos con el origen de la palabra pendejo, muy chistoso, lo van a encontrar en el libro, muy, muy chistoso, jamás imaginamos que fuera por ahí. Igual, el origen de la palabra chingar también es increíblemente curioso, pareciera que todas esas palabras encarnan nuestra historia. Y luego también pasó algo curioso, cuando desarrollamos el mapa y ya lo observamos, nos dimos cuenta de algo, que se prestaba mucho para hacer un juego de mesa. O sea, imagínate, estás jugando con tu amigo, con tu cuate, con tu compadre y avanza cinco casillas, te toca irte a la chingada dos turnos, o invítale una quesadilla o dile un albur a tu compadre o a tu comadre. Desarrollamos también el juego basado en el libro y desarrollamos unos personajes, bueno, los mismos personajes los hicimos 3D, es decir, figuritas que son los que van a estar en el juego. Ahí los tienes, Claudia. El Maki. El mismísimo Maki. Pero a ver, la gorila, esa es genial. La changa, perdón. Híjole, la changa, la changa histérica, que no lo quisiera decir, pero creo que era yo porque sí estuve todo el proyecto corriendo. La changa es Bernardo. escuchando los regaños, las correctas. El mar, sí. Ahí tenemos a al gris, queriendo conquistar al mundo, queriéndonos conquistar a todos, como esa parte alienada que todos tenemos en la gran ciudad. Ah, el Maki Explorator. Ah, exactamente, Maki, cuando está explorando, Maki Explorador de los reinos, de los reinos desconocidos. Hablando de exploraciones, eso también fue algo muy... Bien. Ahí está. El burro. Ese es un burro. Es el burro. Y alguien que ve burro se le ofrece viaje. Ok. El buen burro. El buen burro, ahí está el buen burro. ¿Y tú qué sabes del amor si nunca has besado burro? Este es el lero, el lero. Ahí está, ahí está el... El ñero. El ñero, 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 el ñero. Sí, el querido personaje del ñero, que es el que nos viene a hablar en el lenguaje ñero. Exacto. Y Luchón. Luchón clásico personaje mexicano. La lucha está dentro de casi de nuestros genes. El buen Luchón, siempre haciéndola jamón. Y este, el culto. El mero, mero, el mero, mero, jarocho que se anduvo sanchando a todos en el libro. Era el Sancho de todos. Y si quieren saber qué es un Sancho, bueno, los mexicanos sí sabemos qué es un Sancho. Y nadie, aunque nadie lo ha visto nunca, lo existe. y hay más, pero hay que dejar más personas. Son varios personajes y personajes secundarios y personajes terciarios. Pero también esto me hace recordar que cuando ya nos fuimos a México, nos quedamos, nos tuvimos que ir a Teotihuacán, que fue donde nos metimos a trabajar como otros 15 días para precisamente tratarnos de palpar de la esencia, del origen de cómo se habla en México, de verdad. Sin hacerle a la biopóloga que no somos a los biopólogos, somos artistas, pero salieron cosas impresionantes. Salieron cosas, la verdad. Por ejemplo, el origen, el buen Charlie, buen amigo, el colaborador de nosotros también que se fue a hacer 15 días con nosotros 18 horas diarias trabajando, tuvo una visión, digamos, en pulque, porque tomamos mucho pulque en Teotihuacán, la verdad, sobre el origen de la palabra wey. ¿Te acuerdas, Bernal? Así es. Y cómo no, estábamos ahí en Teotihuacán, en la ciudad de los dioses, y para iniciar lo tuvimos que hacer como fue, con unos curados de pulque, que no lo querías decir, y parece que funcionó el asunto, porque hablábamos de la palabra, de cómo nos decimos wey entre todos, pero siempre hay una versión, ¿no? que es como un insulto, que eres la versión de hace 100, 200 años, ¿no? De que dicen que eres wey, que eres un toro capado, que nada más sirve para trabajar, y no de repente el mismo espíritu de Nezahualcóyotl se apoderó del chal. Se apoderó del chal y el chal empezó a hablar y dijo que... Empezó a lucubrar. Sí, sí, sí. Y sí es cierto, ¿no? O sea, todos hemos escuchado alguna vez en la historia que los gobernantes aztecas, o mexicas, eran wey tlatoanis, eran wey tlatoanis y siempre uno lo escuchaba y qué raro, ¿no? Es wey, pero no. Entonces, Charlie nos ofreció esa versión venida del mismo Nezahualcóyotl. Nos decimos wey porque somos nobles, porque wey es elevado. Entonces, todos los que nos decimos wey somos weys, pero en ese modo, en ese modo mexica, azteca, y en ese modo no. Bueno, está escrito ahí en el libro, igual ahí también lo pueden encontrar, está en Zahualcóyotl hablando del tema. Pero eso fue así, estaba el buen Charlie que es todo un genio. Sí, ¿quién sabe qué? Así fue. Sí, pues así, así, así surgen los ensayos entre hablando con Claudia todos los días, hablando entre nosotros. Exacto. Ahí está, aquí, y el final es el que no se me olvida y ese lo pusiste tú. Ahora, a chingar a su madre porque no quiero cuidar a las aves. Pues así se... No, la verdad sí ha sido una locura, ha sido una locura, fueron casi dos años. Si no, ya, pues la verdad es que una cosa es tener las ideas y otra cosa es la manifestación de la idea y tratar de plasmarla como tenga sentido. el libro tiene sinopsis, tiene viajes en el tiempo, tiene atentos al estudio. Al final tuvimos que hacer correcciones, Claudia corrigiendo, las faltas de ortografía, las cosas que no, al final se tuvo que hacer una, tres, cuatro, cinco correcciones más y seguramente todavía se nos fue algo por ahí. pero este... Yo estoy muy... Estoy muy contento de que estemos aquí presentando finalmente tanto esfuerzo y tanto trabajo. Los invitamos a adquirir esta obra magna, la Enciclopedia de los Legorismos Mexicanos, una obra sensacional, se van a divertir como nunca porque a pesar de que hay muchas publicaciones que tocan el mismo tema, nunca nadie lo ha esbozado de esta manera. Por favor, regálense a su compadre, a sus amigos, no apta para menores de edad, yo creo, pero sí una forma fabulosa. Pero sí para abuelitas. No, sí, eso sí tuvimos cuidado, la verdad, sí tuvimos cuidado en no caer en lo vulgar, aunque sí reflejamos la naturaleza de la forma de hablar de nosotros. Y lo más importante es que no solo es ilustrativo, porque es muy ilustrativo, pero es muy divertido. Yo lo sigo leyendo y me sigo divirtiendo cada vez que abro una página me cago la risa. Y por favor, háganme un gran esfuerzo para leer este gran libro. Sí. ¿Qué dice usted, maestro? Se convirtió en una enciclopedia porque pasó de puras frases, originalmente íbamos a explicar e ilustrar frases, pero descubrimos que se convirtió en una enciclopedia porque habla de albures, habla de cómo hablamos los mexicanos con números, cómo el tipo de comida, todas las partes del cuerpo, nunca nada es lo que uno se imagina. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en México. Por ejemplo, el tema de los albures es increíblemente largo y complejo. Entonces, lo único que pudimos ofrecer por el momento en este número fue una guía de supervivencia. Exacto. Tenga mucho cuidado con lo que dice en México si no quiere irse, como decía, con la ignominia de no haber entendido nada y la risa contigua de todos los mexicanos criándose de usted. No, y hay ensayos, hay ensayos que describen, por ejemplo, el misterioso mundo de la garracha. Exacto. No, y porque una queca es una quesadilla y etcétera. Entonces, se van a encontrar con... Los animales. ¿Eh? Los animales. Los animales, ¿no? Todas las... ¿Por qué hablamos siempre con animales? Siempre lo que definen o las enfermedades, que si te dio el patatús, que si te dio el tramapad, que si te dio... Todos esos significados de cada una de las enfermedades que están definidas son cientos de palabras, con cientos de significados, derivaciones y cada uno lleva su monito. Eso es lo que es lo más... Eso es lo que es lo del libro. Sí, por ejemplo, los dichos clásicos entre Melón y Merames, hay una recopilación también de lo mismo, una cosa que la otra, casi palimbromeamos. Bueno, ya lo dijimos, los números que luego puede ser del uno, del dos, pero hay un montón de números con los que hablamos. Que algo está a dos, tres, que estoy a la noventa y nueve. ¿Quieren saber qué es estar a la noventa y nueve? Léanlo. Léanlo. Ahí les voy a explicar. Y al final tiene un rosario de casi cuatro... No, de más de cuatro mil expresiones. Más de cuatro mil. Frases. Se recopilaron desde todos los lugares de México, incluso a unas ya casi en desuso, pero muy interesantes, con una muy breve explicación. Este es el primer tomo de la enciclopedia. Nos hicieron falta piropos, piropos de albañil, algur, algur fino, algur, refranes... Pero esos nos van a ayudar las gentes que lean este libro a hacer el otro. Exacto. Eso es lo importante. La colaboración del lector, ¿no? Exactamente. La intención es que sea... que interactuemos, que nos puedan ayudar porque de veras es casi imposible recopilar tantas frases. Entonces, que sea un medio interactivo, allá vienen los sitios electrónicos donde pueden hacer su colaboración. Todo aquel que colabore vendrá en su nombre, en los créditos. Pues sí. Pues no, y te bajas. ¿Perdón? Pues sí, pues no, y te bajas. No, yo creo que lo más interesante también del libro es precisamente de darse cuenta de que el lenguaje coloquial mexicano no solo se remite a lo tradicional, a lo ranchero, sino que dentro de la Ciudad de México, dentro de las ciudades de México, también, en lo que a nosotros concierne, pues todos somos, todos somos de la Ciudad de México y por eso más o menos nos centramos, pero nos dimos cuenta de que así hablan los ñeros y qué es ñero y así hablan los fresas y qué es fresa y así hablan los fifís y así hablan. Diferentes sectores y diferentes estratos manejan un lenguaje con códigos distintos y hay personajes y hay personajes que hacen un crisol de todo este lenguaje y se necesita ser realmente muy eficaz, digamos, y casi ser un genio para poder constituir todas estas frases y todos estos términos en algo que se definiría al último como un lebrino, que es una ecuación matemática. Está bien chingón el libro, la verdad. Léanlo, está está cagado en el buen sentido de la palabra porque también viene un estudio acerca de ese tema y donde lo explica uno de los genios del pasado, el morro, que no me gusta decir quiénes son los genios, no se vayan a ofender, pero es un genio que explicó la etología, entonces ahí nos explica medio cotorro por qué hablamos tanto esa palabra también los mexicanos, no, la cajeteaste, la rejecaste, cometiste un error o también cuando es algo muy gracioso se ocupa esa palabra. Hay un sinfín de frases y un sinfín de explicaciones de cómo hablamos, de cómo nos estresamos. No, y por ejemplo ahora nos cuesta trabajo a pesar de que nosotros nos expresamos con palabras antisonantes o lenguaje coloquial, cómo en el libro se explica o tratamos de filosofar entre por qué por ejemplo suena, yo no diría por ejemplo en frente de mi mamá, yo no puedo decir está toda madre, o no podría, pero sí puedo decir, pero mi mamá sí puede decir que está bien padre y todo ese tema entre la madre a toda madre y eso a pesar de ser una palabra que define lo sagrado, lo más puro, lo más, se utiliza a veces de una forma grosera y en cambio el padre, ¡ah, no, qué padre! y toda esta visión filosófica de por qué nos expresamos de esa manera y por qué puede sonar antisonante y por qué no está también dentro de esos ensayos que hicimos entre todos en el libro y yo creo que eso es lo fascinante también. O sea, sin hacerle al antropólogo o al lingüista, somos simplemente mexicanos haciendo un compendio de ideas y tratando de reflejarlas en una forma ilustrada, ¿no? Yo creo que eso es también lo que es un libro ilustrado y que también tiene un mapa y que también tiene un juego y que también tiene moñiz y que también tiene todo lo que lo define como una obra chingonométrica. Pues muchas gracias a la Feria del Libro de Hidalgo por esta invitación, gracias a Claudia, gracias a Bernardo, esta ha sido una aventura, los invitamos cordialmente a que lo lean, a que lo adquieran y esperemos vernos en el libro literalmente y que se diviertan. Muchas gracias a la Feria del Libro, un agradecimiento, realmente, nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. lean el libro, es muy interesante, se van a encontrar cosas muy interesantes y muy divertidas, aparte de que es un manual de supervivencia, le sirve para descenderse, si alguien se les quiera alburear, le meten un librazo en la cabeza. gracias. Muchas gracias a la Feria, muchísimas gracias por habernos dejado participar, se los agradecemos del fondo del corazón, muchas gracias, por favor, lean el libro, no las vamos a defraudar, no los vamos a defraudar, se van a divertir muchísimo y para que también nos ayuden en el que sigue. Muchas gracias. 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 Gracias.